Por varios minutos en el parque Ovelio Jiménez de la Jagua de Ibirico Cesar se vio alterado el orden público presuntamente por cuenta de un joven que estaba consumiendo sustancias alucinógenas y quien fue supuestamente linchado por los presentes del lugar. La alteración del orden público ocurrió la noche de este lunes en el parque Ovelio Jiménez, presuntamente luego de que varios padres de familia que se encontraban presentes en el lugar, no les gustó la acción de un joven que supuestamente estaba ingiriendo sustancias alucinógenas. Dicha acción fue controlada minutos más tarde por funcionarios de la Policía Nacional. ¿Cómo ve aquí a la gente y a los jóvenes? Pienso que si la gente viene al parque para divertirse y encuentra muchachos vendiendo vicios y otros consumiendo, no es un buen ejemplo para la sociedad, la nueva generación de los niños que vienen a divertirse al parque. Y por consiguiente, entonces los señores del ejército les llaman la atención y ellos lo toman a mal. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.